¿Qué tal, amiguitos? Este es un jueves más conmigo, su amigo Mau Gles, o Mauro, como ustedes quieran, y les hice un top 10 de las cosas más nacas que existen en esta vida. Y la verdad, pues yo entro en algunas, o he hecho algunas, así que tal vez soy un naquito, pero quiero que te averigües si también eres naco, para que podamos convivir como nacos que somos, ¿no? Muy bien, pues comencemos este videín, está siendo un poquitín de frío, ya casi es viernes, hoy es jueves, así que con toda la actitud de salir, tomar, emocionarse, beber, si toman, no manejen, recuerden. Muy bien, comencemos con el videín de las cosas nacas. Número 1. Meter comida al cine. Les dije que yo soy un poco naco, y pues claro, esto sí lo hago. Ustedes saben que la economía no está para andar comprando los combos carísimos del cine, donde te quieren vender hasta las joyas de la virgen, o sea, un combo 150, no pienso pagar por eso. Entonces, pues si vas con una chava, con tu abuelita, con tu mamá, con tu tía, con tu prima, con tu novia, con quien sea, con tu amiga, con derechos, pues puedes meter algo de comer en su bolsa. O sea, dile, si ya sabes que va a ir al cine, dile, llévate una bolsa grande, porque quiero meter mis papitas y mi coca. Muy bien. Bueno, yo sí la aplico, espero que ustedes también, o sea, digo, es de narcos, pero está bien, es para economizar. El bolsillo, recuerden, el bolsillo. Número 2. Pintarte demasiado puede ser contraproducente. De verdad, se lo digo a todas las niñas que me estén viendo, es muy malo cuando se ponen los kilos y los kilos de base de maquillaje. Ustedes creen que se ven bien, pero, pues no sé para quién, porque para mí, ¿no? O sea, yo que soy tan criticón, porque debo decirles que soy un poquillo criticón, lo noto y se ve nefasto. Cuando son muy morenas y se ponen las donitas limbo, todo el corrector a lo que da, se ve muy malo. Entonces, no lo hagan, por favor. No lo hagan. Solo en Halloween se permite. Y número 3. Usar calcetas con sandalias, calcetines, es muy ranchero y naco. Yo lo hago, la verdad, a veces, cuando tengo frío y voy a la tienda, así salgo, con calcetines y mis crocs y me veo con todo el flow, con toda la onda, super nice, ya tú sabes. Pero no, la verdad es que no, o sea, se ve naquísimo, aunque es comodísimo también. Y número 4. Presumir marcas. Es lo más naco que puede existir en el mundo. Decir, oh, ya viste mi iPhone 7 nuevo Plus, o sea, oh my god, me costó 25 mil pesos. ¿Y tú qué tienes? Ah, sí, sí, verdad, uno de Luxo de 300. Es naquísimo presumir de marcas. Si de verdad tienes tanto dinero, no tienes por qué andar diciendo de que marcas son tus cosas. Muy bien. ¿Número... en qué número nos quedamos? Número... 5, creo. Bueno, número 5. Escuchar al commander. Todavía la música de banda, que no es de mi gusto, pero yo sé que a mucha gente le gusta, no diré que es para nacos. Pero escuchar al commander, eso sí es como caer muy bajo, ¿no? Eso sí es de un poquito de nacos. Número 6. Agregarle a todo la infinita S. O cuando terminas una palabra como ya vistes, dijistes, fuistes, vinistes, que todos lo dicen con S, eso está muy mal dicho. Puede ser como muy de rancho y pues se le perdona a las personas de rancho, pero si vives en la ciudad y si estudiaste, no puedes agregarle S a todas las palabras, ¿ok? Número 7. Dejarte la uña larga. O sea, cuando las personas se dejan esta uñita larga, yo no sé para qué lo hacen, pero no es la cosa más naca y asquerosa que he visto. O sea, no pueden dejarse esta uña larga porque no sirve para nada, solamente te hace ver mal. O sea, díganme para qué se la dejan larga. Todavía he escuchado que algunos músicos se la dejan larga para poder tocar la guitarra y pues digo, bueno, si tocas la guitarra está bien, pero si nada más lo haces por farol o para drogarte o no sé para qué sea, está nefasto, 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 una tacha a la uña larga. Muy bien, número ¿en qué nos quedamos? Número 8. Decir que tu ropa es de marca cuando no lo es, o presumir que compras bolsas Louis Vuitton o Chanel o qué sé yo, cuando en realidad te costó 500 pesos en el mercadito, eso es muy naco. O decir que tienes lentes de 15 mil pesos cuando te costaron 100 en el mercadito, eso es muy naco. Muy bien, número 9. Ponerle a tu hijo nombre de telenovela, es lo más naco que puede existir. O un nombre de celebridad americana también es naquísimo, no lo hagan por favor. Y luego con los apellidos que no combinan para nada. Y luego si la criatura es morena y no es porque esté racista, pero si somos morenos y nos ponen un nombre como el Kevin, el no sé qué, a las niñas que les ponen Ashley, Cristina Margarita de la Fuente, o sea, hazme el favor, Ashley, ¿para qué? Ni siquiera saben cómo se escribe, luego las del registro lo escriben todo mal y ya te arruinarán la vida tus papás para toda la vida. O sea, de verdad, que te pongan nombres americanos cuando eres más mexicano que nada, es muy naquito. Y número 10, este es el top 10 de las cosas, o las mejores 10 cosas para identificar si eres naco o no, es delinearte la ceja. Por favor, no te delinees la ceja. ¿Te delinees? ¿Te delinees? ¿Te delinees? Bueno, no te delinees la ceja. Es muy naco, te hace ver súper cholo. Espero que no me vayan a matar los cholos, pero te ves muy, 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 muy de barrio. Si te quieres ver de barrio, pues delineate la ceja. Pero si te quieres ver como las personas normales, no te la quites. Aparte está de moda, recuerden que ahorita todas las modelos tienen hoja... Tienen cejas de machos y aún así son la onda. La onda ahorita es dejártela lo más natural posible. Le digo, tampoco vas a ser Frida Kahlo, si tienes en medio te la quitas y ya. Pero no te la hagas tan estilizada. De hecho está de moda la micropigmentación, si no me equivoco. Espero haberlo dicho bien, pero bueno. Entonces está de moda. La gente quiere tener más ceja. Porque habrías de quitártela cuando está de moda tenerla abundante. Entonces, si tienes la ceja abundante, no te preocupes. Ya cuando esté de moda, otra vez delineada, te la quitas toda. Te dejas así súper lean male o como quieras. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Que tengan un fin de semana padrísimo. Que salgan, que convivan. Que no se queden todo el día en su casa. Bueno, está bien de vez en cuando ver la tele, ver Netflix o lo que sea. Serios en internet, como quieran. Pero salgan a vivir la vida. Y por favor, si hacen este tipo de cosas, dejen de hacerlas. O si lo van a hacer, disimúlenlo, escóndanlo y sean buenos en lo que hacen. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme, denle like, suscríbanse. Yo les dejaré mis redes sociales en la cajita de descripción. Para que me sigan si ustedes quieren. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.